¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Dos personas están siendo buscadas por la policía de Denver, así como un vehículo robado. Tres cómplices permanecen tras las rejas luego de una persecución en un segundo vehículo robado que terminó en la calle Raritan y Alameda. Las autoridades dicen que los cinco sospechosos podrían estar conectados a 15 asaltos, incluyendo intento de homicidio. Durante la persecución, escuelas en las inmediaciones tuvieron que cerrar. Y el nuevo edificio del distrito escolar de Denver en Downtown ya tiene nombre. Hace unos momentos lo dieron a conocer. La estructura de 13 pisos que albergará tres escuelas y la oficina del distrito se llamará Emily Griffith, una mujer quien fundó una escuela en 1916 que ofrecía cursos gratuitos para adultos. Y estudiantes de la Universidad de Denver o DU están en alerta. Una mujer dice que fue agredida el sábado por la mañana cerca del campus. Por fortuna, ella logró defenderse y el agresor huyó. Para más información, visite astecacolorado.com.